Buenos días familias, feliz sábado y bienvenidos al último episodio de la segunda temporada de Cafecito y Charla. Familias, desde el fondo de mi corazón, infinitas gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Gracias a todas nuestras invitadas e invitados por ser nuestros socios comunitarios. Por último, quiero agradecer a mi equipo de producción, Omar González, Luis Alfaro y Rosana Anitoc, por su labor y dedicación semana tras semana. Ahora, disfruten de este episodio de Gloopers. Hola, mi nombre es Genaro Camarillo. Te invitamos a un cafecito con Charla, con Maribel, este sábado a las nueve de la mañana por Facebook. Escúchalo de Springdale. Escuelas de Springdale. Te esperamos. I can do what you want. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Buenos días, familia Springdale. Bienvenidos a este episodio de Cafecito y Charla. Hoy te saludamos desde Bison Bowl. Los invitamos a que aprendan más sobre los programas de música que existen dentro de las escuelas públicas. Oh. Se me fue. Yeah, yeah, yeah. ¿Todo otra vez? No. Ok. 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 Recuerda que puedes encontrar todos los episodios de Cafecito y Charla en nuestra página web. Solamente dirígete a www.esdel.org barria bar... Ok. Insé- Indonesia Ok. Ahí lo tienen, las familias, gracias por acompañarme en este episodio de Cafecito y Charla. Recuerda que para..ett.... Ah? De nuevo? Todo? Familias, se me fue, esperate. Ok. y recuerda seguirnos sobre nuestra no todo otra vez no es como siempre estoy acostumbrada que lo tengo acá por cualquier cosa le puedo echar ojo pero todo ya sabía que me iba a hacer este sábado nueve de la mañana por Facebook Escuela de Springdale esperamos I messed up the last part do you want to do it again? otra otra ok ok sorry no no you're good hola mi nombre es Jocelyn Escobar te invitamos a un cafecito y charla con Maribel este 9 de enero en la mañana hola mi nombre es Jocelyn Escobar te invitamos a un cafecito y charla con Maribel este 9 de enero hola mi nombre es Jocelyn Hernández te invitamos a hola mi nombre es Jocelyn Escobar te invitamos a charla y un cafecito este 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 mi nombre es Jocelyn Escobar te invitamos a un cafecito y charla de eso ok 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 bueno familias ahí lo tienen gracias por acompañarnos en este episodio de cafecito y chat ah ah can see the chat ah 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 hola mi nombre es Diana de más libritos te invitamos a un cafecito y charla con Maribel este sábado a las 9 de la mañana por Facebook Escuelas de Springdale te invitamos Woche trochy te invitamos lo hago de nuevo? si ok 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 es que me pongo nervioso ok ahora este sábado 9 de la mañana por Facebook Escuelas de Springdale Te invitamos a un cafecito y charla con Maribel este sábado 9 de la mañana por Facebook Escuelas de Springdale. Te esperamos. That was still so like, but okay. Ahí lo tienen familias. Les recuerdo que pueden encontrar todos los episodios de Cafecito y Charla en nuestra página web. Solo dirígete a www.sdel.org barra diagonal cafecito. Recuerda que para información en tu idioma síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Escuelas de Springdale. Gracias por acompañarnos en nuestro último episodio. Nos vemos la próxima temporada. No te digo adiós, sino hasta pronto.